Bienvenidos señoras y señores a las superestrellas de la lucha TV Y ya comenzamos con los cuartos de final de torneo especial No solamente eso, sino que en el episodio de hoy habrán dos luchas Empezamos primero por la primera ¡Vuelve con todo! ¡Yaman está acá! ¡Damas y caballeros! ¡Midiendo las fuerzas desde allá arriba! ¡El amo de los cielos! ¡Sí señor! ¡Acá viene el rock! ¡Sí señor! ¡Vivo en su corazón! ¡Vivo en su corazón! ¡Su nombre es... ¡SEBASTIAN! ¡Listo para darlo todo contra Yaman! ¡No puede pegar más! ¡Ya quiero que empiece esto! Ativa ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! pero no se olviden que también Sebastian todos, absolutamente todos los luchadores del torneo quieren tener el premio y van a darlo todo en el cuadriláteo como podemos ver va hacia la puerta Sebastian para el impulso se lo lleva Yaman que no activa se la dio de lleno en el pecho y parece que no van a terminar ahí la vuelta y... Yaman con su velocidad y tiempo de reacción absoluta hace que se lastime la espalda a Sebastian le está en problemas ahora se lo lleva a la esquina y va con los castigos repetitivos el árbitro lo está controlando está controlando, recuerden que golpe tras golpe no se puede las repeticiones en la esquina ahora lo lleva hacia la otra ¡Oh! ¡Listo! ¡Puedo darse de vuelta acá de Sebastian! Yaman está sacando provecho de volver al torneo y no va a darle piedad al pobre Sebastian Yaman por las tres esquinas del cuadrilátero y parece que va por la cuarta ¡Sí señor! ¡La cuarta! La cuarta es la vencida me parece ¡Uh! ¡Le rompió la espalda con ese movimiento! Parece que al mismo tiempo va por una submisión lo controla el árbitro ¡Está en la cuerda! ¡Está en la cuerda! ¡Está en la cuerda! ¡Le está haciendo cuenta al árbitro! ¡Está en la cuerda! ¡Sebastián! Se salva por poco y a Yamaha no le gustó nada y estoy viendo de ahí al árbitro ¡Mírenlo! 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 ¡Con toda la fuerza! ¡Se lo llevó de paseo a Yamaha! ¡Ahora sí! ¡Va con los lazos! ¡Lo levanta! ¡Se recuperó Sebastián! ¡Ahí va! ¡Por arriba! ¡Ay! ¡Esto es peligroso! ¡Esto es peligroso! ¡Los dos están! ¡Oh! ¡Gebra! ¡Se lo llevó por completo! ¡Como un saco de cemento! ¡Chao! ¡Se va! 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 y Dios que sí, que se lo aplastó por completo parece que ya inmediato por la sumisión el árbol lo está controlando, a ver si se rinde o no él continúa, continúa, no va a desaprovechar esta oportunidad no quiere perder de nuevo Yaman está usando toda su fuerza vital van a levantarse para hacerle la contra a Sebastián Sebastián que ahora lo toma, que hace llamar, que hace llamar ¡oh! ¡no! esto en la parte de en medio del interior ¡ah! volador y se lo lleva Sebastián al suelo el público que no le gusta nada, que se haya recuperado el luchador vamos de nuevo como comenzó Sebastián en el suelo y Yaman, de pie, ya va la fuerza, va hacia las cuerdas uno de sus movimientos más icónicos ¡uy! codazo y sí parece que se viene no termina acá, no señores ¡oh! con la pierna que casi le decapita la cabeza parece que va por la esquina búscate a mirar por esto sí, lo está arrastrando lo está arrastrando, está en problemas Sebastián tiene que escapar de ahí pero no sé si podrá después de recibir esos golpes directos va por arriba aclaman los el público está dividido entre los fans de Yaman y los fans de Sebastián y ¡oh! no, no, no cayó mal, cayó mal directo al estómago Sebastián que se levanta enseguida Yaman tardó mucho tiempo en tirarse buscando el aclamado del público ahora da vuelta Sebastián va ¡topetazo volador! Yaman en problemas irá por las cuentas que es lo que busca hacer ahora es cuando ¡oh! parece que sí vuelve movimiento icónico también por parte de Sebastián va por esto, va por todo ¡oh! ¡oh! ¡sí, sí, sí! ¡uno! ¡todos! ¡y escapa por poquito! ¡escapa por poquito Yaman! ¡casi que volví a perder! y eso es lo que no quiere un absoluto ya no es solamente una cuestión de ir a la siguiente fase del torneo no, ya es una cuestión de orgullo y Yaman quiere ganar esto ¡no, no, no! ¡lo va por todo! ¡oh! ¡lo planta! ¡lo sorprende a Sebastián! ¡de vuelta! ¡lo arrastra! ¡quiere ir por todo! ¡va por la esquina más cercana! ¡es ahora o nunca! ¡es ahora o nunca! ¡es ahora o nunca! y busca rematarlo remata al oponente no quiere que se mueva ni un poco se está asegurando de que no tenga fuerzas para poder escapar esta vez ¡está furioso! ¡listo! ¡va por todo! ¡sebastián! ¡no está moviendo ni un solo músculo! ¡apenas se puede respirar! ¡por arriba de todo! ¡por arriba del mundo! ¡y! ¡cuatro cincuenta! ¡uno! ¡dos! ¡tres! 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 ¡sí señor! ¡el ganador! ¡señora! ¡sí señores! ¡y se levanta Sebastián! ¡no! ¡no! ¡sebastián! ¿qué estás haciendo? ¡el árbitro no tiene que separar! Sebastián está furioso pero tiene que volver al suelo luego de tomar ese daño pudo haberse lastimado al esforzarse de esa forma ahí lo están yendo a buscar a Sebastián para chequear una gran lucha por parte de Shaman ahora señores la siguiente lucha dos de las más nuevas superestrellas se enfrentan jacaré jacaré versus edick weiss ahí entra el torrentino más que héroe del lugar ¡sí señores! su nombre es su nombre es jacaré jacaré con todo hizo su debut en el evento en vivo su nombre es erick weiss y acá está el árbitro que los prepara los separa comienza la lucha la lucha en la noche de erick weiss y jacaré con una muestra mutua de respeto ambos van por los brazos wow miren al acróbata cómo va con todo wow que buscan wow miren esos movimientos impresionante forma de comenzar por parte de ambos estos nuevos talentos sí que están demostrando que pertenecen en este show sí señores ahora jacaré que lo busca erick tiene la ventaja de la acrobacia pero jacaré le gana en fuerza miren la velocidad de erick que se le escapa entre las manos una y otra y otra vez jacaré también no se pierden esta fiesta de esquivar y de saltar y de uno y otro giros por completo wow una patada voladora buscaban a ambos es como si compartieran el mismo pensamiento una conexión psíquica entre ambos luchadores el público impresionado aclamó eso ahora van por el corsoqueo van por lo simple van por el manual básico del luchador ahora por las cuerdas buscan atraparlo wow 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 que busca que busca no tiene jacaré por arriba peligroso para erick weiss pero miren 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 oh se le pega se pega el jacaré contra la esquina erick weiss corre a toda velocidad oh jacaré que se lo lleva volando oh golpe al lado izquierdo de jacaré va por arriba está por arriba va por arriba erick weiss erick weiss ya está en los cielos oh 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 lo aplasta sentado increíble lo termina acá erick no señores va de vuelta por las cuerdas se lo lleva en movimiento de tijeras y hacia la otra esquina increíble por parte de erick manejo en el vuelo de la ee en los vuelos de tijeras con las cuerdas erick está dominando todo jacaré está en problemas no se va jacaré madre se lo esquiva lo que tiene lo tiene oh no que erick weiss iba a buscar un movimiento pero jacaré lo atrapa en el aire justo no 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 que busca hacer busca el escape pero no no zoom ddt plantado en el suelo ddt al suelo erick no pierde la ventaja ya jacaré están serios problemas que busca hacer que busca hacer oh se lo lleva ahí uno dos no que jacaré escapa ultimo momento en correntino casi que perdía su lugar en el torneo la acrobata lo está esperando oh no que vuelta que erick va por los cielos la especialidad de la acrobata mata desde la tercera por arriba del mundo oh patada voladora en el estomago cayó mal cayó mal que es lo que busca hacer ahora que es esto una especie de sumision por parte del correntino oh no esta llave no la habia visto antes el damis trae pregunta erick si se rinde va a ser rinde no se da por vencido erick no se quiere dar por vencido no después de haber vencido a masterman 2 es una oportunidad única no olvidemos que quien gane este torneo puede retar al campeón no se va a ser rinde no se va a ser rinde no se va a ser rinde oh patada voladora otra vez perdonen por el silencio me quedé atento a los movimientos y otra patada voladora hay momentos en los que simplemente me gusta disfrutar de esta lucha y me quedo atendado oh ya la lleva y que hay al suelo erick jacaré aprovecha eso oh miren como le aplasta la combinación por parte de correntino uno, dos no, el acróbata no se da por vencido weiss sigue en esta lucha jacaré no lo puede creer pide aclavación por el público porque es cierto no solamente jacaré lo esta dando todo sino que erick weiss nos esta sorprendiendo también con sus movimientos estos dos luchadores realmente merecen ambos el respeto oh que busca ahora que busca ahora es una sumisión oh no 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 jacaré simplemente destrozando el cuerpo del rival con sus sumisiones espectacular los jugadores en agonía erick esta en agonía pero no se rinde el ave que esta atento a ver que dice erick pero continua y que busca ahora busca el brazo el brazo y oh no 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 cada extremidad del cuerpo esta lastimando a jacaré y erick no se como no se da por vencido me parece que vamos a tener que llamar al examen en cualquier momento luego de esta lucha no levanta ahora tiene que terminar con esto jacaré tiene que terminar con esto jacaré es su momento tiene la ventaja absoluta y poder vencer oh no 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 que se esta hable muy pronto hable muy pronto uno dos erick con el brazo que no había lastimado jacaré casi que le hace una cuenta pastada voladora la cuenta en cruces dijo estuvo que no se lo esperó nadie erick de vuelta abajo a los aires oh no 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 pero jacaré ya se lo esperaba jacaré ya se lo esperaba que erick estuviera ahi oh esta en problemas esta en problemas jacaré que predijo su movimiento parece que el correntino va por el final hago la cuenta y uno dos y tres 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 si señores el ganador y que pasa ya a las seminales es jacaré amigo que gran lucha que gran combate simplemente la croata que lo vio todo en el aire y jacaré que dio todo con sus sumisiones y asi quedan oficialmente shaman y jacaré en las semifinales ahora para el proximo episodio tambien habran dos luchas que seran super freak vs raquel y adriel vs roman zakunay asi que espero que no se lo vayan a perder asi que espero que no se lo vayan a perder pero tambien tengo una noticia para darles el 21 de agosto llega el evento en vivo de super estrellas de la lucha espiritu guerrero si quieren mas informacion si quieren saber quienes se van a enfrentar cuales seran las luchas pues entonces pueden seguirnos en nuestro instagram de super estrellas de la lucha que los dejaremos en los comentarios o en el link seguramente del video asi que ahora si dando el cierre del programa muchas gracias por ver el capitulo de hoy y los estaré esperando para la proxima la lucha la lucha se van a perder